Y eso es solo una parte. Esta noche, 10 y media, el resto, pero antes... Y para situar la presunta trama, para saber quiénes son los protagonistas, o por qué Rubiales se podría enfrentar a 21 años de cárcel, las claves. Alba Blanco, cuéntanos todo lo que tenemos que saber antes de ver esta entrevista. Lo principal que está en el foco de una investigación por el presunto desvío de fondos de la Federación durante sus años al frente, a Rubiales se le imputan cuatro delitos, corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Todo en el marco de la llamada Operación Brody, que estallaba con el registro de 11 puntos entre Madrid, Málaga, Sevilla y Granada. Entre ellos, la sede de la institución que presidía su vivienda y los negocios de varias personas de su entorno. Operación que se salda con siete detenidos, todos puestos en libertad y acusados de organizar, dicen los investigadores, una estructura de mafia orientada al lucro. De la siguiente manera, a través de la asignación por parte de la Federación de Obras a la constructora Gruconsa, que habría desviado parte de ese dinero a la sociedad Dismatec Sport, administrada por un amigo personal de Luis Rubiales, conocido como Nene. Y es que el propietario de Gruconsa es precisamente el hermano del director jurídico de la Federación. 3,8 millones recibió la empresa de manos de la institución entre 2019 y 2023 con Rubiales a un presidente. De ellos, más de medio millón fueron a parar a esa sociedad en la que él también participaba junto con su amigo. Y es que no son pocos los contratos que se investigan. El proyecto para llevar la final de la Supercopa de España a Arabia Saudí y la construcción allí de una megaciudad deportiva. La adjudicación de las obras de la Cartuja en tiempo récord. O la creación de sociedades en el sector turístico con su gran amigo Nene. Pero la investigación trasciende nuestras fronteras porque bajo la lupa de la UCO también estarían presuntas inversiones en República Dominicana a través de los negocios que Nene tiene allí, en hoteles, en apartamentos de lujo. Y aquí es donde entra el último protagonista, Israel Dorado, conocido del exfutbolista y el encargado de enviarles el dinero en efectivo. ¿Para qué? Para esas inversiones en las que estaría también involucrado Joaquín el protagonista de hoy, Luis Rubiales. Gracias, Salvas.